Y bien, hace algunos momentos le estábamos actualizando la información y así se lo presentábamos como información de último momento del macabro hallazgo del cadáver. Preliminarmente habíamos dicho que era una mujer y esta era la hipótesis que estaba generando las autoridades. Una mujer, decíamos que presentaba múltiples heridas de arma de fuego y que su cuerpo había sido envuelto en sábanas y había sido abandonado en ese sector de San Miguel Petapa, para ser específicos, en Villarmosa 2. Sin embargo, los socorristas llegaron, alertan a las autoridades, el Ministerio Público llega al lugar, acordona el área y empieza a realizar la investigación respectiva. Obviamente con datos preliminares empieza a surgir y cambia la información. No se trata del cadáver de una mujer, sino así lo han confirmado las autoridades. Es el cadáver de un hombre, siempre con múltiples señales ocasionadas con arma blanca. Para que usted se haga una idea, cuando decimos arma blanca, se trata de un arma cortopunzante. Puede tratarse de un cuchillo, de un machete o incluso un verdugío. A esto es cuando se refiere arma blanca, cortopunzante. Es decir, que con saña fue asesinado este hombre y luego su cadáver fue abandonado, envuelto en sábanas. Los vecinos que estaban por el lugar pasaron y se percataron que algo extraño se encontraba envuelto en esa manta roja que usted ve. Le adelantábamos también que eran imágenes impactantes, imágenes fuertes, pero esto era lo que veían los vecinos. Esto hace que alerten a las autoridades, obviamente con mucho temor y zozobra. Ahora avisan a los socorristas que son los primeros que llegan al lugar, llegan y empiezan a verificar de que se trataba de una persona que se encontraba fallecida. Y su cadáver envuelto, previamente envuelto y lanzado en ese lugar. Eso se logra determinar que la persona no fue asesinada en el sector, sino fue asesinada en otro lugar y pues minutos después es abandonado en ese sector. Ya las autoridades tendrán que determinar incluso hacer una equivalencia de hace cuánto tiempo pudo haber sido asesinado el hombre que ha presentado múltiples heridas con arma blanca. Ya le decíamos que arma blanca puede tratarse desde un machete, desde un cuchillo, un verdugío, algo que tenga un artículo cortopunzante. Ya la periodista Mabel Saucedo se ha trasladado a ese sector de Villahermosa para que nos amplíe los detalles. Pero vamos ya a tener el contacto vía teléfono con Mabel Saucedo que ha llegado al lugar a obtener más datos de lo que nosotros habíamos indicado. Que información preliminar había surgido por parte de las autoridades que se trataba del cadáver de una mujer. Pero ahora esta información ha sido descartada y se confirma que se trata de un hombre, del cadáver de un hombre. Mabel Saucedo la tenemos ya en línea telefónica para que nos amplíe los detalles. Entonces, Mabel, usted llega al lugar y ya es cuando las autoridades empiezan a manejar esa hipótesis que no era una mujer, sino que era un hombre. ¿Se tiene un estimado en qué momento fue lanzado el cuerpo en ese sector, Mabel? Muy buena tarde y sí, bueno, tenemos más ampliación al respecto. Y es que inicialmente se hablaba de que era una mujer fallecida localizada en un terreno baldío en la 23 calle Manzana A del sector 2 de Villahermosa, zona 7 de San Miguel Petapa. En este lugar se confirma que se trató de un hombre, del cadáver de un hombre de aproximadamente 25 años de edad. Bomberos voluntarios indicaron que presentaba señales de haber sido degollado, así también vapuleado. El cadáver del hombre aproximadamente tiene más de 24 horas de haber fallecido. Y en el lugar las personas alertaron a los bomberos luego de que encontraron aves de rapiña que devoraban el cadáver. Por lo cual, es una sábana de color rojo en donde se localizó al hombre y por lo cual se procedió por medio de bomberos voluntarios a realizar el rastreo respectivo. Y localizaron el cadáver del hombre de 25 años aproximadamente. La Policía Nacional Civil y el Ministerio Público ya se han hecho presentes. Se presume de que en ese terreno baldío fue lanzado únicamente. No se le dio muerte en este lugar porque no hay rastros de que haya sido vapuleado o degollado en este lugar. Únicamente se puede observar que está en un terreno donde hay matorrales. Y por lo tanto, se presume que en horas de la madrugada del día de ayer fue localizado el cadáver de este hombre. Sin embargo, será una situación que las autoridades deberán confirmar. Luego de este macabro hallazgo en el sector 2 de Villahermosa, zona 7 de San Miguel Petapa, el fallecido viste dos sudaderos. Uno es de color naranja, otro de color gris. Tiene una playera blanca también, pantalón de lona azul. No tiene zapatos, por lo cual tampoco tiene documentos ni situaciones de valor. Por lo cual apunta a que posiblemente pudo haberse tratado de algún asalto o tal vez alguna situación personal en su contra. Esta será una situación que las autoridades deberán confirmar en relación a este nuevo hallazgo que se realiza en la zona 7 de San Miguel Petapa. Esta es la información que tenemos para ampliar. Bomberos voluntarios realizaron el hallazgo luego de que personas que transitaban en este lugar les indicaran sobre la situación por la curiosa situación de que había aves de rapiña devorando un bulto de color rojo. Así fue como los vecinos alertaron a bomberos voluntarios quienes ya confirman este macabro hallazgo. Esta es la información y ampliación que tenemos, compañeros, en relación a este tema. Mabel, antes de cortar comunicación con usted, ¿puede describirnos cómo es el lugar, cómo es el área donde fue abandonado este cuerpo? Porque hay que entender esto que puede ser muy aprovechado por los delincuentes. Ya decía usted, las hipótesis son varias, pero ya serán las autoridades quienes tendrán que determinar a cuál responde. Pero hay que decirlo, si es un lugar bastante desolado, es muy utilizado por delincuentes. Esa es la primera pregunta. El lugar no está tan retirado de la carretera. Sin embargo, sí está en un terreno baldío que tiene matorrales un poco altos, lo cual dificulta la visibilidad de las personas que pasan. Además, no hay un camino preciso para transportarse o dirigirse por este sector, lo cual hizo más difícil que se realizara este hallazgo. Sin embargo, pues hoy personas que pasan cercanos a este lugar observan cómo aves de rapiña se están devorando un bulto rojo y entonces dan aviso a bomberos voluntarios quienes indican que ha sido esta situación la que se confirma. Esta es la información que se tiene. No está tan alejado de la calle principal en donde circulan vehículos, pero por los matorrales y la altura que estos tienen, fue que se realizó el hallazgo hasta hoy que vecinos observaron a las aves devorando un bulto rojo. Y luego los bomberos voluntarios confirman que se trata de un hombre de aproximadamente 25 años de edad que tiene señales de violencia. Mabel, no tenemos que dejar de pasar por desapercibido los comentarios de los vecinos. ¿Qué dicen los vecinos, Mabel? Bueno, como les mencionaba, pues en este lugar no están transitados, sin embargo, pues han únicamente mencionado de que vieron las aves, de que no se sentía ningún mal olor, puesto que el cadáver no tiene más de 24 horas de haberse colocado en este lugar o de haber sido abandonado. Por lo cual, sí están sorprendidos en relación a que nuevamente es una situación de violencia y que sí piden más seguridad a las autoridades para que en sectores como este, que son baldíos, se maneje un poco más de seguridad. Eso es lo que piden los vecinos. Bueno, entre murmullos, porque ninguno se atreve a hablar directamente hacia las cámaras. Y como ustedes mencionarán, pues también por cuestiones de seguridad es lo que ellos lo manejan de esta forma. Mabel, gracias por ampliarnos la información de este macabro hallazgo en ese sector de Villahermosa 2.